¿Qué es el balón intradáctrico? El balón intradáctrico es una técnica restrictiva para perder peso que consiste en la colocación de un bato específico dentro del estómago del paciente mediante hiposcopia con lo cual conseguiríamos la saciedad del paciente disminuyendo la cantidad de alimento que tomaría al día por la consecuencia de fertilidad. Gracias por ver el video.